bueno vamos a ver si esto se graba bien si no pega tirones ni nada bueno comienza la partida empiezo como polaco armas inglesas no sé por qué he dicho polaco a tope vale escuchar disparos malditos bosques batalla batalla y tiros por ahí pero vale humo bueno las explosiones en mi cara voy a plantear un poco pero estoy solo me la juego veo por aquí escucha una amg eso es una starling de coño está esta gente voy a hacer maizal hostia no fuera otro 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 aquí hostia vaya tiro se ha llevado alguien en el casco junto con los atos vale creo que me cargo un aquí uaf No sé si era de fósforo o qué No me lo puedo creer que me lo había cargado No sé si me lo he cargado, que cosa más rara acaba de pasar A beber, que si no, no se puede correr Qué susto me ha dado a veces Joder, qué susto Wow, 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 wow Dios La Virgen, tú Ok, no estamos obteniendo apoyo, parece Sí, vamos a mantenerlo, chicos, ahora Justo, vamos a mantenerlo, chicos, ahora Uff ¿Qué es esto? Gracias, hermano ¿Te acaso? Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Wow, wow, wow Joder, si los he visto Ok, chicos, vamos a concentrar en el Oeste por ahora Es que no tengo... Vale ¿Viene un tanque? ¿En serio? Y esto es algo por ahí Bueno, ya pueden tomar el punto Y no tenemos rally point Uh, qué susto, son de los míos Tengo que intentar llegar a la puta casa Hostia, 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 me he cargado uno Voy directo a la mierda Uno muerto Una AMG por ahí Lo veo No puedo verlo Joder, es que, tío, la mierda del trípode Por aquí detrás Por aquí detrás hay tiros Uno muerto Creo que era alemán A ver si me flipa de más Era alemán Otro fuera Ahí hay uno Dios, qué rabia, macho, de juego Qué rabia Enemes en mi posición En la... En la iglesia En la iglesia Yo un muerto Joder, macho, me he encontrado con uno de cara con la pipa Y no me lo cargó No me está reviviendo uno Hostia, no Pero tú... Pero tú... Tú no puedes revivirme, ¿verdad? No, estoy muerto Oh, perdón Hombre Tendré mi mano Tendré mi mano Tendré mi mano Ah, un medic... El medic está viniendo El medic está viniendo Me he encontrado con uno Que le pide un tiro en la cabeza A ver que uno me ha matado a mí Pero hay una AMG aquí No sé si queda alguien en la iglesia El hombre de MG Me ha matado a mí ¿Has matado a un hombre con MG? ¿Has matado a un hombre con MG? ¿Has matado a un hombre con MG? No, no, no Estoy solo ¿Has matado? No, me voy a ir Tendré mi mano Ahí vamos ¿Qué? Man, ¿puedes dejarme poner tu MG? Creo que es más o menos al norte Me he cargado uno ¿Hay otro? Tendré mi mano No, no, no Sí, me voy a ir Más mía Otro en mitad del campo ¿Qué? 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 Si, te voy a atacar No, no, no No, no No, no Estamos en la torre de la iglesia Vamos a ver con mi escuadra Dios, Dios, Dios Ok, tiene que haber... Ok, estamos haciendo nuestro camino ahí Sí, chicos, deben tener un rally justo al otro lado del camino Buah, le he pegado un tiro Oh, me han pillado He tirado el pavo ese con la pistola Ha sido épico Por aquí... Mucho fuego de infantería Ajá Sé que están por aquí Esto es muy raro, eso es Muy bien, muy bien Ok, chicos, just hold on A durar aquí, lo que sea Nice Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pensaba que ya hubieran llegado a este punto hace 20 minutos No. Que te hagan No. Vamos a subir No fuera ¿Qué? Tengo que caer al punto No veo un cojón Ahí veo algo ¿Eso es un tanque? ¡Tanque viene! ¡Tanque viene por la calle! ¡Tanque viene! ¡Norn! ¿Copio eso? ¡Eight! ¡Mierda! Hay una infantería por ahí ¡Enemí infantería en el warehouse! ¡Enemí infantería en el warehouse! ¡Copio! ¡Cuidado! 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 ¡Hace de estar por aquí! ¡Ya! ¡Muchas quitado! ¡Casi se muere ese ya! ¡Horga! Tanque ¡Semi tank! ¡Semi tank! ¡Oh! ¡Tanque! Y, a... Un buen nivel. ¡Panion chaves! ¡A.T. ¡Vamos! 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 ¡Clarar! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡No sé qué te dicen! ¿Otro fuera? ¡Oooh! ¡Vamos! 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 para obtener el puro en esta parte pero como puede ser tan falso tío es que de verdad como se me ocurra disparar bueno uff dios bueno me ha perdido el punto fin de este vídeo seguiré grabando pero este punto ya ha dado mucho de sils AMG